Hola gente bonita, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, buenos días, son las 11 de la mañana, ya nos despertamos como a las 10 y media, vamos a desayunar ahorita, le voy a dar a desayunar a mi bebé y estamos a 1 de septiembre, se va el tiempo rapidísimo y pues espero que se encuentren muy bien en sus casitas, nosotros estamos bien, gracias a Dios, y pues ahorita vamos a desayunar porque ya tenemos harta hambre, ya tenemos mucha mucha hambre y le voy a dar a desayunar a mi bebé, ahorita estamos los dos porque mi esposo se fue a trabajar temprano y creo que me voy a calentar arroz porque ayer hice desmole con arroz y me voy a calentar un arroz y ahí tengo platanito, le voy a echar platanito y a mi bebé le voy a dar una avenita, bueno entonces ahorita nos vemos. Ya me calenté mi arroz, ya me estoy echando un platanito acá, para comer mi arrocito, ay este me voy a tomar este café, es que en la mañana mi esposo se fue a trabajar y le hice un café, pero a él casi no le gustó mucho el café, me dijo que si lo quería pero pues se lo serví y no lo quiso, entonces me voy a tener que sacrificar, me lo voy a tener que tomar. Y lo voy a acompañar con un pancito, con un pancito y si me, ay a lo mejor me como otro pan, es que a mi me encanta estar comiendo pan, no se porque, pero le tengo que bajar porque el pan, el pan engorda mucho, el pan engorda mucho pero pues, a mi me gusta mucho el pan, a mi papá le gusta mucho el pan, a lo mejor por eso a mi me gusta mucho el pan. Sabe bien sabroso, será porque lo hice yo. Voy a seguir desayunando, voy a terminar de desayunar y a lo mejor, a lo mejor voy a limpiar la estufa porque ayer hice tesmole y arroz y la verdad ya no la limpie, me puse a hacer otras cosas, entonces este, si a lo mejor me acompañan a limpiar la estufa. Nos vemos en un ratito. Ya terminé de desayunar y adivinen que paso, ya me dio el mal del puerco, ya me dio el mal del puerco y a su mecha, no se si me pasa a mi o le pasa a mucha gente pero, cada vez que desayuno o como o así, no manches me de una flojera. Pero bueno, no, no, no tengo que ponerme a limpiar la estufa, aunque sea darle una talladita rapidita porque si lo dejo así ya después se le va a ir pegando más y más y más y ya me va a costar trabajo sacarle lo sucio. Entonces sí, vamos a apurarnos pero, ay, 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 me dio una flojera, me dio ganas de acostarme a dormir un rato y la verdad, el día está muy bonito como para que esté yo durmiendo, ¿verdad? Está muy padre el día, está soleado y todo eso. Entonces vamos a apurarnos, voy a limpiar la estufa y vamos. Bueno chicas, ya me levanté y ahora sí vamos a ponernos las pilas. Bueno, voy a comenzar, le voy a poner un líquido para la estufa y vamos a quitar las cosas de la estufa. Le voy a poner este líquido. No es este líquido, sino que compré este líquido y me lo cabé y después lo busqué y no lo encontré, el que esté de la botella. Entonces compré otro y lo checa, pero igual es para la estufa. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Y ahorita nos vemos. Bueno chicas, ya regresamos y lo que vamos a hacer ahorita es limpiar el líquido, quitar el líquido que le echamos con este trapito y de ahí vamos a tallarlo. Ya que yo ya tengo mi jabonadura, ya tengo mi jabonadura y entonces ahorita lo vamos a tallar. Vamos a retirar el líquido. Vamos a retirar el líquido. Después de que retiramos el líquido vamos a agarrar fogonadura y vamos a tallarlo. En las partes que tiene un poquito más sucio le voy a meter la fibra para que se le quiten la fibra sucio. Bueno ya tallamos todo súper bien y esto es una limpieza rápida, rápida de la estufa como del diario. Ya cuando es limpieza profunda o vamos a limpiar muy bien la estufa, lo que hacemos es que quitamos los quemadores y los lavo aparte. También le quitamos las manijitas estas, se las quitamos y le limpiamos muy bien abajo y todo eso. Pero ahorita es rapidito una talladita para que no se ensucie demasiado o no se acumule lo sucio. Y pues ahorita vamos a retirar, vamos a retirar con este trapito vamos a retirar la jabonadura. ¡Gracias! 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 limpiada, ya le dimos una limpiada con un trapo tengo dos trapos, voy a pensar que es con el mismo, este es el de abajo es el que ya ocupé y vamos a ocupar el de arriba para darle otra limpiada Hola chicas, así quedó ya mi estufa ya está limpiecita, fue una limpieza rápida y pues ya le limpie a los lados de la estufa y ahorita vamos a a lo mejor limpiamos el mueble donde tengo la despensa y ahorita nos vemos después de la estufa ahora vamos a comenzar con este mueble, acá guardo la despensa y la verdad ya está demasiado sucio desde cuando estoy que lo voy a limpiar que lo voy a limpiar y no lo había yo podido limpiar y este está muy desordenado más bien, lo que tiene es que está desordenado y vamos a ordenarlo vamos a empezar sacando las cosas yo que tengo en esta bandejita tengo algo como, tengo algo que es aquí como y otra cosa que se va a limpiar y esta an KHK Música De abajo vamos a darle una limpiada súper rápido porque de hecho no está muy desordenado como arriba entonces sí, vamos a comenzar a limpiar Música 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 Bueno ya terminé, ahora lo que vamos a hacer es meter las cosas acomodadas Bueno ya quedó aquí ordenadito, disculpen si no se ve muy bien, es que la luz está pegando de frente Miren Ya limpié muy bien y ya lo ordené Estaba todo revuelto, entonces sí ya Ya quedó Bueno ya terminé de limpiar la estufa y donde va la despensa que era lo que me tenía pensando en limpiar Y disculpen el ruido, es que están componiendo Aquí a un ladito y entonces sí Ahorita lo que voy a hacer me voy a meter a bañar y nos vemos en un rato Bueno pues ya me bañé, me hice maquillaje súper rápido De hecho no me tardé ni 15 minutos en hacerme este maquillaje Y ahorita le voy a dar de comer a mi bebé Y mi esposo ya me dijo que ya viene en camino Y ahorita nos vemos en un rato Bueno pues ahorita venimos acá a ver a mi suegro que está trabajando Y está componiendo el cuarto Salude suegro Salude para el mes ¿Qué está usted haciendo? En este momento estamos aplicando una masilla Para hacer un acabado bonito Este trabajo primero lleva la arena fina Primero va a hacer nada la arena fina Steriormente va a enloquecer el masillado Este masillado ya es de base a lo que es el mejor acabado Y la losa fue un lugar de polvo ni nada Por eso el presente le estamos cubriendo Después de acá si ustedes ven ahorita pues se vea así Pero estamos en reparación por una remodelación acá Pero en el siguiente video van a ver como el barro va a quedar completamente blanco Porque todo ha quedado completamente pulido las paredes pulidas Todo un buen acabado como debe de ser Ahorita solamente estamos en este es el primer tránsito que vamos a hacer Y ya después ya veremos el tránsito Y acá como pueden ver Acá ya me lo termina Ahorita está echando la pastita esta blanca Y acá es como estaba antes Ya para que después como dijo mi suegro van a pulir acá Para que quede blanquito blanquito Y después pueden echar el color de pintura que gusten Que del gusto se echa el color de pintura Y pues si estamos acá en remodelación de la casa Y pues nos vemos en un ratito más Hola pues ya vamos para la casa de mi hermano Está bien bien bonito el día Está soleado Y pues acaba mi esposo y mi bebé Y ahorita vamos a comer porque nos invitó a comer Y nos vemos en un ratito Nos vemos cuando ya lleguemos allá Y pues ya vamos a comer gracias a Dios Acá están mis sobrinos están comiendo Acá están mi hermano sirviendo el agua Y vamos a comer un rico tesmole de res Miren Pues provechito Y aquí ya estamos terminando casi de comer Hasta le brilla la cara Ya estoy aquí Ahí está mi papá El jefe de la casa Yo ya Yo ya comí Y después de una comida Acostanos como marranos Ay me estás acercando Y aquí estoy con mi sobrino reposando la comida Después de una comidota Saluden Y mi bebé anda jugando Él en su rollo Él quiere estar jugando Ven a su bebé si quiere andar jugando Hola pues ya llegamos de la casa de mi hermano Y estamos bien bien cansados Pero nos la pasamos muy bonito Y pues ahorita lo que hicimos Pedimos una pizza Somos bien tragones de grasa Bueno pedimos Y pues eso es lo que vamos a hacer básicamente Vamos a cenar Vamos a ver una película Hasta que nos dé sueño Y nos quedamos bien dormidos Porque pues mañana nos tenemos que parar temprano Porque mañana mi esposo trabaja temprano Entonces Si terminamos También no nos podemos desvelar tanto Porque pues mañana nos tenemos que levantar temprano Entonces pues espero que les haya gustado Todo este video Hacenla todo el día conmigo A mi me encantó Y pues si les gustó No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!